En el conversatorio sobre la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas mostró los hallazgos más destacados en los últimos años en el Salor. La Universidad Tecnológica expuso las estrategias que han utilizado para contribuir a la eliminación de esos hechos dentro del campus. Dos de cada tres mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. La Universidad Tecnológica, Ondina Castillo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, destacó que estos números se repiten con mayor frecuencia en mujeres que se encuentran en el rango de 20 a 29 años. Según la encuesta realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019, los agresores suelen ser personas cercanas cuando el hecho sucede en espacios educativos o comunitarios. En el área urbana, al menos 66 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Este es el dato, otra vez, entre lo rural y lo urbano. Los departamentos donde más han registrado estos hechos de violencia han sido Cuscatlán, San Salvador y Santa Ana. Y si ustedes se dan cuenta, los principales agresores son los que tienen el rozado más intenso y ahí estamos viendo que son los compañeros de trabajo. En el ámbito público es donde las mujeres se ven más agredidas por sus compañeros de trabajo. La Universidad Tecnológica impulsa UTEX Saludable, un programa donde una de sus ramas se basa en la prevención de violencia, creando conciencia sobre la percepción sobre estos casos y enseña a los estudiantes a cómo actuar ante estas circunstancias. Pues que muchos saben que la denuncia es importante, que el apoyo es importante, que el acompañamiento psicosocial es importante, pero la toma de decisión de qué hacemos en ese momento, si nos quedamos callados. En otras de las charlas impartidas en la Universidad Tecnológica han abordado otras formas de violencia identificadas en la ley, como la misoginia, violencia simbólica, violencia económica y sexual. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.